Que yo le meto muchas letras, huepa huepa, para que lo sepa, no chupo teta, chupo arepa. Mira, mira, mira por ahí, mira, 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 por el papelón, mira. Eh, cabrón, huele bicho, ¿cómo está? Huele bicho, cabrón. Hace tiempo que no te veo, huele bicho. ¿Qué haces? ¿Hueliendo bicho todavía? Tú sabes que yo te quiero, huele bicho. ¿Cómo está? ¿Cómo está la familia tuya, huele bicho, cabrón? Tú sí que eres tremendo hueleador de bicho. No hay otro que se huela a un bicho como tú. Tienes la nariz bien colorada, estás hueliendo tanto bicho. ¿Perico o bicho? Tremenda nariz para huelerte tremendo bicho. Bueno, me alegro verte, huele bicho. ¿Oíste? Cuídate y yo te bendiga, huele bicho. Sigue hueliendo mucho, bicho. ¿Ok? Fucking huele bicho.